¡Suscríbete al canal! Lo único que hice fue cortarlos en cubos, los metí al congelador, congelé también algunas bananas o plátanos. Y lo que vamos a hacer es este helado suave de volada. Yo le hago la pregunta, ¿cómo prefiere que lo hagamos? Este helado va a ser sin azúcar añadida, importante mencionar, pero adicionalmente lo podemos hacer alto en proteína. Lo podemos hacer alto en proteína si es que le agregamos yogur griego. Oye, chef, no, pero es que sabes qué, yo no quiero agregarle yogur griego, ¿qué otra opción me das? Bueno, tenemos la opción de crema de coco o yogur griego. Muchachos, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren, señores? ¿Con proteína o sin proteína? Con proteína. Ok, entonces, eso es todo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar el yogur griego, viene para adentro. Pero, insisto, no utilizo nada de endulzante. Las mismas frutas contienen esta azúcar natural que se conoce como fructuosa. Lo que vas a hacer es que lo vas a licuar. Esto va a llevar algo de tiempo, ¿no? Y le vas a ayudar. Como va a llevar algo de tiempo, pues me adelanté. Así que tengo este de acá. Chequen la texturita. Esto es un poema. Cuando le digo un poema, no exagero. La textura es extraordinaria. Tiene suficiente brillo este helado. Lo que hago es que lo voy a servir más o menos así. A ver, a ver, a ver, a ver. Ándale, pues, ahí está uno. Y el otro lo voy a servir en vasos. ¿Con qué lo puedo complementar? Esto se puede complementar tal vez con un poco de chía. Se puede complementar con algunas frutas rojas, como pueden ser, no sé, zarzamoras, fresas, ¿no? Y esto, independientemente de que se convierte en algo que a los chavos les encanta, yo le puedo decir que si usted es de las personas que de pronto, pues no sé, no está consumiendo algún snack o colación de media mañana, este se puede convertir en una extraordinaria opción. Si es de las personas que no está incluyendo sus cinco frutas o vegetales al día, esto se puede convertir en una extraordinaria opción, porque lo único que hago es que le agrego entonces las vallas, que pueden ser cualquier tipo que tenga a la mano, le agrego un toquecito de canela. ¿Y por qué le agrego canela? Siempre que tú utilizas especias, ¿no? En combinación con sabores dulces, lo que hace es que se potencian, voy con el de abajo si quieren entonces, lo que hacen es que se potencian esos sabores dulces. ¡Ah! ¡Qué rico! Pocos ingredientes, es natural, es saludable, y si no alcanzo a notar esos poquitos ingredientes, pues ahí está apareciendo el código QR, para que saque su teléfono, lo escanee y ahí tenga la receta. Me gusta que no le añadiste azúcar, por ejemplo, yo que estoy queriendo tener una vida más saludable, trato de comer cosas que no tengan azúcar añadida, y poderme hacer un heladito de frutas naturales es maravilloso. La verdad, a mí me encanta. La proteína con el yogur. A mí eso me encanta. Te iba a preguntar, el yogur, si lo pongo primero, ¿no es más fácil para que blend mejor? Sí, por supuesto, si te lo echas primero, después las frutas, creo que va a funcionar mejor. De todas maneras, le vas a tener que dar una vueltita para ayudarle a la heladera. Muy bien. Gracias.